Música Bueno, hoy nos encontramos aquí en la sección de hierbas con don Hernán Rodríguez donde él nos va a contestar unas preguntitas que nos han hecho por medio de su página de Facebook Don Hernán, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias Tenía días de no verlo, ¿verdad? Así es Don Hernán, viera que nos han hecho muchas preguntas pero ahorita, por ejemplo, traje una de una muchacha Priscila Palacios Ella nos pregunta sobre las piedras en los riñones La primera causa de las piedras en los riñones es herencia Si una persona tuvo padres, abuelos, bisabuelos, lecheros, ya es por herencia Entonces hay que aprender a convivir con ellos Y la primera solución para ir eliminando las piedras, primero es aprender a tomar agua El agua se hace en gárgaras porque la saliva es un antibiótico natural Entonces ahí viene la primera El segundo es eliminar la sal Nadie debería consumir ningún alimento con sal Tercero, hay que eliminar el café Estos son astringentes, absorben el líquido, resecan y van formando las piedras Entonces la primera solución es comer toda la comida Cuando se le sirve, se le pone aceite de oliva El aceite de oliva, primero, lubrica la piel adentro Resbala todo lo que tiene que botar y va rompiendo las piedras Entonces al irla rompiendo se van deshaciendo Y la persona orino de feca más arenoso Entonces son los pasos primeros para ir eliminando los cálculos Don Hernán, usted también dijo algo de que uno tiene que aprender a tomar agua Así es La saliva es el antibiótico de todo el cuerpo Entonces cuando nosotros tomamos agua o cualquier líquido Tenemos que ensalivarlo La saliva cambia la composición química Entonces el agua cuando toma corcor sale inmediatamente No tiene función En cambio cuando yo le ensalivo, hago gargara y trago despacio Va cargada de saliva, del antibiótico Recorre todo el cuerpo recogiendo lo que tiene que botar Y va dejando ese líquido en las partes secas Esa es la forma correcta de tomar todo líquido Entonces un refresco, la sopa, todo debería ser ensalivado Cuando nosotros comemos debemos de masticar mínimo 10 veces un bocado La saliva va a transformar el alimento Entonces ese alimento, el bolo alimenticio lo recibe el estómago Le da los jugos gástricos, trabaja bien Separa lo que es beneficioso, lo manda al hígado El hígado lo distribuye por todo el cuerpo Y lo que no sirve lo van apelmazando y es lo que botamos nosotros Entonces lo primero siempre es aprender a utilizar la boca ¿Para qué es la boca? ¿Para qué es la saliva? ¿Y para qué son los dientes? Y el tiempo También hay que saber de que el desayuno es de 6 a 7 de la mañana Pasadas las 7 de la mañana el jugo gástrico actúa y viene la gastritis Y si continúa en lo mismo y si desangreó y toma café primero Que no digiere el café, viene la úlcera Y después seguimos en lo mismo, puede venir un cáncer gástrico Entonces lo primero es desayuno de 6 a 7 De 9 a 9 y media un refrigerio De 12 a 1 el almuerzo De 3 a 4 un refrigerio Y la cena de 6 a 7 o hasta las 8 de la noche Pero no se puede saltear, siempre hay que hacerlo Perfecto Don Hernán, recuerden Don Hernán tiene su página de Facebook ¿Verdad? Don Hernán Rodríguez La página es de hierbas también Y nosotros ahí estaremos contestando las preguntas que ustedes requieran Nos vemos la próxima semana